Atención a estos servicios para este día feriado. Anote, tome nota de esto. Usted algunas cosas ya las sabe, pero otras se las vamos a refrescar. Administración pública sin atención a nivel municipal, provincial y nacional. Los bancos tampoco están atendiendo hoy. Los hospitales atienden guardias mínimas sin atención en consultorios externos. Además, la recolección de residuos, las empresas Lusa y Cotreco informaron que hoy no se prestará el servicio. Solicitan a los vecinos no sacar los residuos ese día, hoy, para evitar la acumulación indeseada de bolsas en la vía pública. Bueno, a ver si tenemos algo más de servicios. Sí, los comercios, Lagi, esto lo van a preguntar seguramente durante la mañana. Hoy están sin atención en los negocios del área del centro y los shopping y grandes superficies abren con normalidad. Los colectivos circulan hoy con frecuencia de día domingo. Bueno, muy bien, algo más. Habrá restricciones a la circulación de vehículos de transporte de cargas generales, mercaderías y residuos peligrosos en todas las rutas de la provincia. La medida operará hoy desde las 18 hasta las 23.59. Bueno, a ver, este dato es importante. Hay cortes programados de la empresa provincial de energía. Anote bien en qué horario le van a cortar la luz en su barrio. De 10 a 12.30 en la zona comprendida en los barrios. CEP, obras sanitarias, cerveceros y ampliación cerveceros en forma total. El motivo es realizar tareas de mantenimiento sobre red de media tensión. Bueno, ahí está, en toda esa zona está cortada la luz dentro de un ratito, a las 10, la van a cortar hasta las 12 y media. Así que preste atención, si se le corta la luz, no se alarme, vuelve a las 12. Sí, ojalá que sí. En dos horitas está solucionado. Exactamente, en dos horas está solucionado.